El líder cocalero Evo Morales denuncia que desde el gobierno de Luis Arce intentan crear listas con funcionarios y personas que visitan cualquier cartera de estado para habilitar con personería jurídica al Partido Socialista 1, confirmando así que tienen la intención de hacer desaparecer al MAS. Cuando van a la delegación a visitar cualquier ministerio, tienen que pasar nombre completo, su carnet y su firma. El domingo pasado, ¿qué me denunciaron? Ese que van en delegación 10, 15, 20 seguramente a los ministerios, firma completo, se nómina completo, firma su carnet, firmando. Eso van a usar para conseguir la legalidad del Partido Socialista 1. Los trabajadores del gobierno me denuncian. Vinieron a denunciar hasta Villa Tunaria. De la presidencia, de otros ministerios más. Es decir, yo recomiendo, por favor, que tienen derecho a hacer gestión. Vaya a hacer gestión su tarea. Pero no pase la nómina finalmente, porque esa nómina, cuando pasa van a usar para juntar seguramente, conseguir la legalidad o personalidad jurídica para el Partido Socialista 1. Esa instrucción han recibido, ese me denunciaron. Me dieron un capítulo otra vez, no voy a revelar los nombres, pero vine a esta Villa Tunaria. El presidente del Movimiento al Socialismo, además culpa al gobierno de querer hacer un frente amplio de izquierda, excluyendo a los indígenas. No hay que dividir al pueblo, es unir, unir, unir. Esa es nuestra gran experiencia. Y ahora, su pretexto de, diremos, otro frente amplio de izquierda, nueva izquierda, una izquierda sin indios, es dividir a nuestro instrumento político, que ha hecho mucha historia. Evo Morales también denuncia que en actos gubernamentales y en entrega de obras, el mismo gobierno prohíbe los colores del Movimiento al Socialismo. Aparecen con banderas rojas por aquí y por allá. Hermano, un dirigente del VAS de Potosí, Emilio Lloroso me llamó, estaba preparando el mes pasado como aniversario en el departamento de Potosí, las banderas del MAS, globos, los colores del MAS, siempre separados. Y llega, dice, su avanzada, baja banderas del MAS, toda hacerle separar colores del MAS, los globitos, ¿no? Hace, ¿verdad? Esa pinchar, pinchar, pinchándole. Y ahora hemos visto una entrega de obras, nuestra obra, el tren metropolitano, lleno de banderas rojas. Ah, eso no hay que bajarlos. Y esa pregunta del pueblo, no estoy metiendo, están bien, según te están viendo. A novedad de comunicación. Entonces, ¿qué significa eso? Si no es por escribir al MAS, esta fracción era dividir, dividir, dividir. Hace una semana y media, dos semanas, había oído un congreso de la provincia, del Movimiento Campesino de la provincia de Quillacoyo. ¿No? Y totalmente confirmado. Se han presentado, nosotros somos azules, que vengan los rojos. Los rojos aliados con alcalde de Quillacoyo. ¿Y quién es ese alcalde? Pacho, corrupto, y está ahí comprando justicia, defendiéndose la corrupción. Rojos, con alcalde corruptos. Ni así les ha ganado. Los azules han arrasado, sorpresivamente. Venga. Si aún cuentan, tanta plata ha puesto al gobierno, será algún ministerio, vicepresidencia, presidencia, tanta plata. Su plata más hemos derrotado, orgulloso. Me han buscado los dirigentes, los nuevos dirigentes de Quillacoyo. Orgullosos. Hemos derrotado. Somos del mar. Somos azules. Déjeme cuenta de Chile. Chile igual. La central municipal, congreso. El congreso está en la etapa del congreso. La gente del gobierno, quienes estarán, se han presentado con plata, para no, fuera. No está les ha arrasado. A eso digo, revolución dentro de la revolución. Ya empezó la revolución dentro de la revolución. En vano están gastando plata para querer controlar. Será los rojos, será el alcalde de Quillacoyo. ¿Quién será para controlar? Además, el líder cocalero culpa al gobierno de Luis Arce de cuotear puestos de trabajo en instituciones públicas diciendo que de usar maletines negros pasaron a carpetas negras. Cuando los diputados se permanentemente se comentaban de maletines negros. Claro, ¿qué comentas? Ahora, de maletines negros a carpetas negras. ¿Qué dices? ¿Qué van a controlar? Él por decir, ¿no? Yo enamoré con tu hermana. Yo te consigo trabajito para vos. Pero la otra gente se informa. Ah, Evo se ha conseguido trabajito para su cuñado. Dice él, va a decir. Eso desgasta. El agente se da cuenta. Algunos negociando cargitos. No, 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 no. ¿Crees que vas a conseguir cargo para todos? Por favor. Y de paso, negociando, sacando plata, metiendo pititas. Ayer me dijo los compañeros, petroleros, maestros, vecinales, ¿no? ¿Qué sectores sociales? No sé si está cobrando, pititas. De la derecha metiendo con abades. Y hace tres, cuatro meses dijimos en la dirección nacional que saque toda la gente de la derecha en la función pública. La gente protesta, protesta. Él me mandó una carta al presidente de manera reservada, salvamos nuestra responsabilidad. A pesar de los discursos de unidad en el MAS que proponen desde el gobierno, Evo Morales asegura que hacen todo lo contrario. Hablan de unidad cuando han decidido no aporten a la cuenta bancaria. Ese no es ser unidad. Ah, este no es choquebanquista, este es sevista. Ah, entonces, cierren la puerta a este dirigente y ser. Esa no es unidad, compañero. Hablamos con... Hacer, bajar las banderas del MAS, pinchar los globitos de los colores del MAS, esa no es su unidad, por favor. Si no, sí, buscamos unidad en torno al MAS y somos sinceros. Vamos a continuar con esta tarea.